Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevado. Dime si conmigo quieras entramenzura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me cabe de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento y el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero que siento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Hey ma, lo que me pidas te lo voy a dar, si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije dejaste llevar, una aventura te voy a dar, yeah. Dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte, muy rápido pa' tenerte, lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar, yeah. Hey, si te cobren, estamos comandando la noche, y usted sabe quién son, Level 50, Alternative Records, Dale mambo, Sergio Sánchez, y en la producción, la volcada. Dale mambo. 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 Dale mambo.